Otra vez humillan y hacen llorar a conductora de Azteca, en venga la alegría volvieron a provocar a Natalia Valenzuela y derramó lágrimas tras ser expulsada de una de las dinámicas de concursos. En el juego de las sillas, cada jugador debe moverse al ritmo de la música mientras camina por el estudio, al parar la melodía todos los participantes deben correr hacia una tina llena de globos, y tomar uno de ellos. Posteriormente correr a las sillas de colores romper el globo, y sentarse, sin embargo, el jugador que se quede sin silla pierde. Natalia no estaba bien informada acerca de la mecánica y a pesar de ser la primera que completó el juego, no se quedó sentada en la silla y perdió el reto, al darse cuenta insistió en que era una injusticia. Dijo, no, pero yo rompí el globo, yo no sabía, o sea se supone que si rompo el globo es porque gané una silla, yo lo rompí, ante sus argumentos, fue sacada del concurso. En este concurso Patricio Borghetti no tenía la última palabra como la última vez, por lo cual dijo que al menos en esta ocasión no se sintió culpable, pues al parecer Natalia es muy sensible, pues ante las presiones de inmediato suelta lágrimas. Si quieres ver el vídeo lo dejo en la información, suscríbete para más vídeos.